qué tal amigos muy buenas tardes les saluda juancito blog tal como la están pasando amigos mucho gusto pues me alegro está con ustedes nuevamente está en este vivo en este canal en este vídeo gracias a las personas que lo van a ver los que han puesto su line lo que van a dejar sus comentarios muchas gracias sea buen comentario pues excelente magnífico y sea malo pues también yo les agradezco mucho a ustedes por estar viendo este vídeo nuevamente vamos a platicar de el caso de pitufina y joel como les decía yo en los vídeos anteriores que yo les iba a informar qué es lo que está pasando cómo están ellos cómo está la situación cómo está el caso de ellos pues déjenme contarles que yo estoy muy feliz estoy contento me siento muy alegre porque las cosas se solucionaron como deberían de ser claro gracias también a las personas que apoyaron a ruta y a y a joel yo les agradezco mucho estoy muy contento les voy a decir muy contento porque ellos salieron de prisión ya salieron de todo cargo pero lo bueno es que me alegro bastante por eso porque ellos han salido y van a estar celebrando la navidad y fin de año con sus familias sus hijos sus nietos todos sus familiares sus amigos hacer que ruth y joel yo pues los felicito me siento muy contento porque ustedes salieron desde la de la prisión donde estaban claro también la persona que ayudó pues económicamente le agradezco también estoy feliz porque le echó la mano por haber pagado una cantidad pues para que ellos pudieran salir lo más rápido posible y pasar pues con sus familiares este fin de año como les digo una navidad buenísima hay personas que no les gusta que ellos hayan salido hay personas que no les gustan pero déjenme contarles un error los comete cualquier ser humano los errores donde son de seres humanos así es que hoy por ti mañana por mí dicen dicho yo les agradezco pues a todos estoy feliz estoy contento porque ellos ya salieron de prisión claro pues rumores han llegado de que no van a llegar al parque ellos ya no van a estar bailando ya no van a llegar al parque ellos dicen pero ellos tienen ellos tienen el derecho de estar viendo donde ellos quieran pueden ir al parque pueden ir a podemos estar lo grabando nuevamente sin ningún problema son seres humanos que cometieron un error si lo cometieron ahora ya lo pagaron así como usted cometió un error o yo como este un error pues eso los errores se pagan así es que esa es la idea pues gracias amigos y hay personas pues que van a ponerse un mal comentario yo sé pero no importa hay que hay que saber comprender las cosas como fueron y ellos salieron pues felices contentos hubo lágrimas y hubo llantos hubieron hubo nervios y miren muchas cámaras estuvieron ahí y me admiro pues y también felicito a todas las cámaras que estuvieron ahí en todos los canales que estuvieron pasando los vídeos de ese caso de pitufina y de ruido y de joel yo los admiro también pues y me alegro pues que han pasado ese esos momentos que han vivido que han vivido esos momentos ahí con ellos muy bueno excelente así que sin embargo yo estoy feliz que ellos ya salieron de prisión así que nuevamente joel y ruth gracias que están fuera ya pues felicito y que pasen una linda navidad con su familia un feliz año nuevo por si ya no lo veo y a todos los suscriptores a todo el mundo que está viendo este vídeo pues les deseo un feliz navidad y un feliz año nuevo y un feliz año nuevo señores así que sigan viendo el canal de juancito blog sigan viéndolo y dejen su like comentarios ahí lo pueden poner aquí abajito van a aparecer todos los comentarios así es que yo me siento muy feliz por eso que ya se solucionó yo creí que yo creí que eso iba a tardar bastante pero no pero se logró hacerlo más pronto posible antes de la navidad antes antes del 24 de diciembre ellos salieron así que felicidades nuevamente me despido pues gracias por ver el vídeo suscribanse y apoyen los canales de youtube estamos dando lo mejor para ustedes para que se diviertan para que ustedes conozcan lo que está sucediendo en la plaza libertad en el salvador lo que está sucediendo en todo alrededor así que muchas gracias amigos y nos vemos en otro vídeo más se despide juancito blog gracias hasta la próxima